Bueno, hola a todos, todas, todos me escuchan, me ven, bien, buenísimo, también ven el PowerPoint, ¿no? Perfecto. Bueno, hoy voy a comenzar con, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy voy a comenzar, en realidad voy a terminar con la presentación de Popper porque ustedes tenían dos capítulos asignados como lectura de teóricas y este corresponde al segundo capítulo. Como siempre voy a tratar de plantearles las cuestiones centrales que me interesan de ese capítulo, este es el capítulo 10, que se denomina la verdad, la racionalidad y el desarrollo del conocimiento científico. Y sobre todo me voy a detener en esos tres conceptos que están mencionados en el título, ¿sí? La cuestión de la verdad, la cuestión de la racionalidad y cómo se da este desarrollo o progreso del conocimiento científico como lo entiende Popper, ¿sí? Como para cerrar, digamos, la unidad sobre Popper. Luego tendremos, por supuesto, el teórico correspondiente a Kuhn y yo les voy a avisar la fecha. Bien, en este capítulo, que es el número 10, ustedes tenían el 1 y el número 10, algunas de las cosas que voy a decir ya las vimos en la clase pasada, pero las voy a recuperar. Recuerden que el planteo popperiano sobre el progreso científico tiene que ver antes con haber establecido un criterio de demarcación entre aquellos que consideramos los enunciados de la ciencia de aquellos que no lo son. Sí, al final del teórico me puedes hacer una pregunta de la unidad 1, no hay ningún problema, Lara. Sí. Entonces les decía, este criterio de demarcación era el de la falsabilidad de las hipótesis o teorías científicas. Es decir que nunca podemos demostrar absolutamente, según Popper, la verdad de una hipótesis o de una teoría, pero sí podemos falsarla. Es decir, podemos pensar, podemos imaginar un experimento que refute esa hipótesis o esa teoría. Es decir que para Popper el conocimiento científico no avanza confirmando o verificando, sino que avanza descartando hipótesis. Es decir, refutándolas. Y solo van a ser admitidas como proposiciones científicas aquellas que cumplan con ese requisito. Por eso para Popper el progreso científico tiene que ver con este refinamiento sucesivo de teorías e hipótesis por medio de la refutación, porque cuando esas hipótesis son sometidas a refutación y logro refutarlas, tengo que pensar nuevas hipótesis y nuevas teorías que expliquen mejor. Entonces, estas hipótesis, por supuesto, digamos que resisten las refutaciones, Popper va a decir que se encuentran corroboradas, nunca confirmadas, nunca verificadas. Y corroboración en este sentido tiene que ver con eso, con haber resistido a los intentos de refutación. Recuerden que habíamos dicho que había distintos tipos de hipótesis, pero para pensar el progreso científico a Popper le interesaban dos en particular. Todo esto que estoy diciendo, de algún modo estoy repitiendo un poco lo ya visto en la clase pasada. De estas hipótesis hay dos tipos que a Popper le interesaban particularmente, lo que consideraban las hipótesis prudentes y las hipótesis audaces. Bueno, las hipótesis prudentes son aquellas que no tienen demasiada cantidad de información o cuya información, cuyo conocimiento, no resultan problemáticos para el conocimiento de la época. Por el contrario, las hipótesis audaces tenían la característica de ser audaces por un lado y novedosas por otro, ¿sí? Ambas características. Este, hola, hola, yo veo que se van sumando ahí. Entonces, ¿en qué consiste esta audacia? Por supuesto que tanto la audacia como la novedad son conceptos históricamente relativos, ¿sí? También lo es la prudencia. ¿Relativas a qué? Relativas a la información que se cuenta en el momento en que se plantean las hipótesis. En cada momento histórico, la información y el conocimiento básico de la época va a ser distinto, ¿sí? Una hipótesis va a ser audaz y sus afirmaciones son improbables, ¿sí? No son predecibles a la luz de ese conocimiento básico de una etapa histórica, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo básico, la clase pasada, el ejemplo de la hipótesis de la astronomía de Copérnico, que era audaz en 1543 porque justamente entraba en contradicción o chocaba con el supuesto de que la Tierra se encontraba inmóvil en el centro del mundo. Y por otra parte, la novedad, que también es un concepto histórico, digamos, porque son nuevas si conllevan algún tipo de fenómeno nuevamente que no figure, que no esté contenido en el conocimiento básico de la época. El ejemplo es la predicción del planeta Neptuno en 1846, que era nueva porque justamente en el conocimiento básico de la época no contenía ninguna referencia, ninguna idea a la existencia de ese planeta. Entonces, para Popper hay una relación entre este tipo de hipótesis y el progreso, digamos, porque hay progreso cuando se corroboran hipótesis audaces, es decir, aquellas hipótesis que contienen información novedosa y mucha más cantidad de información. Es decir, que se corroboran, que sobrevivieron a los intentos de refutación y no pudieron ser refutadas, entonces fueron corroboradas. Al mismo tiempo que cuando corroboramos una hipótesis de este tipo, una hipótesis audaz, en el mismo momento estamos probablemente refutando hipótesis que son prudentes. Entonces, en ese mismo movimiento de corroboración de hipótesis audaces y refutación de hipótesis prudentes es que se da la dinámica del progreso para Popper. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, esto es recuperación de lo que ya vimos, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, los estoy leyendo. Para Popper, cuando queremos contrastar una teoría, entonces, o una hipótesis, tenemos que intentar falsarla. Es decir, negar el enunciado universal que contiene la teoría. Son parecidas, no son exactamente las mismas, ¿sí? No son exactamente las mismas imágenes, algunas sí y otras no. Entonces, cuando queremos contrastar una teoría, si el diseño sí es el mismo. Tenemos que tratar de falsarla. Es decir, negar el enunciado universal. ¿Sí? O todos los cisnes son negros, o todos los cisnes son blancos. Recuerden ese enunciado universal que el inductivismo decía que arribábamos a partir de enunciados observacionales, ¿sí? Para Popper, tenemos que tratar de falsar ese enunciado con el resultado de las observaciones y los experimentos. Es decir, que para Popper, una teoría no se verifica nunca en sentido afirmativo, en sentido absoluto, en sentido concluyente, pues por más cantidad de casos que tengamos, ahí yo puse, pues, por N casos que pudiéramos tener, ¿sí? Millones de cisnes blancos, millones de observaciones en relación a los cisnes, nunca vamos a poder estar seguros de tener la verdad, de que ese enunciado sea verdadero. Esto ya lo vimos con la inducción. Pero, sin embargo, un solo enunciado singular, un solo caso particular, sí nos permite falsar de manera definitiva la teoría o la hipótesis. Es decir, que exista, por ejemplo, un cisne negro. Es decir que, para Popper, las teorías no se verifican y no se confirman, sino que se refutan en sentido negativo. Si la teoría es negada por el hecho del mundo, por la realidad, entonces eso da cuenta de que la teoría es falsa. Y tengo que pensar una mejor para poder explicar. Si luego de esos intentos de falsación, la teoría pasa las contrastaciones, entonces decimos que la teoría fue corroborada. Pero corroboración nunca es verificación, nunca es definitiva, nunca es una confirmación definitiva de la verdad, porque en algún momento puede aparecer una mejor teoría o puede aparecer un elemento a futuro que false esa teoría. Profe, ¿podrás recordar cómo se relaciona la lógica del falsacionismo con el hipotético deductivismo? La lógica, ¿te referís al uso de modus tollens y falacia de afirmación del consecuente, Sofía? Bueno, sigo hasta que me llegue la respuesta. A ver, Popper considera, ahí yo voy a llegar a eso porque quería reafirmar esta cuestión. Recuerden que nosotros planteamos en uno de los videos, creo unidad 2, sí, unidad 2, las distintas etapas de la filosofía de la ciencia, ¿sí? En las distintas etapas de la filosofía de la ciencia ustedes tenían, por un lado, la concepción heredada o la concepción estándar de la ciencia, luego la concepción historicista, donde también podríamos encontrar el comienzo de la epistemología feminista, pero también Kuhn, que es el autor que tienen en la próxima unidad, y las epistemologías contemporáneas. Dentro de las epistemologías contemporáneas, digamos, nosotros solamente dimos, digamos, cuenta de la epistemología feminista, ¿no? Popper se encuentra dentro de la concepción estándar o concepción heredada de la ciencia, ¿sí? Dentro de la primera etapa. Pero al mismo tiempo, Popper es un crítico de la concepción heredada, ¿sí? Si bien se encuentra dentro de ese marco, porque acepta determinados presupuestos, en algunas otras cuestiones critica a sus predecesores. Por ejemplo, critica al inductivismo, ¿sí? Sin embargo, él considera que la ciencia, justamente por criticar al inductivismo y partir de problemas, lo que utiliza es el método deductivo. Utiliza el método deductivo para contrastar hipótesis. O sea, que en este sentido, digamos, el planteo Popperiano también es hipotético-deductivo, igual que, como ustedes vieron, el planteo gempeliano, ¿sí? Pero en el planteo gempeliano, digamos, o nosotros teníamos que poner a prueba una hipótesis para refutarla, usábamos el modus tollens. En Gempel, para confirmarla, se confirmaba por medio de la falacia de afirmación del consecuente. Digamos, la dinámica en Popper es la misma, con la diferencia que lo que Popper plantea es que lo que hay que buscar siempre es el momento de la refutación y que, cuando una hipótesis o teoría resistió, sobrevivió a las distintas refutaciones, no se encuentra confirmada, como planteaba Gempel, sino que se encuentra corroborada, ¿sí? Es provisoria, ¿sí? Lo que tenemos es que ha resistido las contrastaciones de la mejor manera y ha sobrevivido. Pero siempre va a seguir siendo hipotética porque no podemos saber si en un futuro puede llegar a surgir una teoría mejor o un hecho que la repute, ¿sí? Esa es la relación. En ese sentido, el planteo de la contrastación de hipótesis, digamos, o las herramientas lógicas que se utilizan en la contrastación de hipótesis son las mismas en el planteo popperiano que en el planteo del hipotético deductivismo de Gempel, ¿sí? ¿Se entiende eso? Igual eso en el teórico pasado lo expliqué también, ¿sí? O sea, recuerden, y ahí voy a este punto. Cuando refutamos una teoría, ¿sí? Contrastamos sus consecuencias, sus consecuencias observacionales, ¿sí? Al igual que en el planteo gempeliano, ¿sí? Pero solo las teorías aptas van a sobrevivir, van a encontrarse corroboradas. Esta es una especie de darwinismo popperiano, lo que se suele llamar el darwinismo popperiano, es decir, porque las teorías compiten entre sí y solo aquellas que logran pasar la prueba de las refutaciones son las que van a sobrevivir, ¿sí? Profe, en Gempel la teoría también es provisoria. Sí, en Gempel la teoría también se encuentra confirmada de manera provisoria porque lo que subyace es una falacia de afirmación del consecuente. Pero en Gempel se busca confirmar. La intención de quien contrasta las hipótesis es buscar confirmaciones, aunque esas confirmaciones sean provisorias, ¿sí? En cambio, Popper va a poner el acento en la refutabilidad, en la falsación, ¿sí? No nos sirvió a los demás también. Qué cosa, bueno. Acá aparece la idea de cómo se relaciona la cuestión lógica y vuelvo sobre esto en el planteo popperiano, ¿sí? Popper plantea su criterio de marcación, el de la falsabilidad, basado en lo que él denomina una asimetría lógica entre verificabilidad y falsabilidad, ¿sí? Y esto ya lo vimos. Es decir, no podemos verificar los enunciados universales por medio de la inducción, ¿sí? Por elevado que sea el número de enunciados singulares que tengamos, no podemos demostrar, ¿sí? Mediante él, la validez del enunciado universal, ¿sí? Ese es el problema, uno de los problemas de la inducción, ¿sí? Es decir, porque tendríamos que conocer todos los casos y eso es imposible. Sin embargo, un solo caso singular, ¿sí? Me sirve para falsar definitivamente el enunciado universal, ¿sí? Eso es asimetría entre verificabilidad y falsabilidad. Es decir, por medio del modus tollens, yo tengo una regla lógica que me permite, digamos, que si la consecuencia observacional de mi hipótesis es refutada, entonces puedo inferir de manera concluyente que mi hipótesis es falsa. Entonces, la hipótesis fue refutada, pero se da una asimetría, digamos, porque cuando quiero verificar, no puedo hacerlo de manera concluyente, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Esa es la asimetría entre verificabilidad y falsabilidad, que es de algún modo el puntapié para que Popper plantee la falsabilidad como criterio de cientificidad. Es decir, aquellas hipótesis que son falsables son las que pertenecen al ámbito de la ciencia. La verificación no nos permitía distinguir entre las hipótesis que eran científicas y las hipótesis que no lo eran. Recuerden los casos en los que pensaba Popper cuando criticaba, ¿no? Estaba pensando en la historia de Marx, estaba pensando en el psicoanálisis de Freud y en la psicología del individuo de Adler, que son casos que justamente mostraban que cada uno de los enunciados singulares servían para verificar y confirmar la hipótesis. Y lo que Popper ve es que nunca podemos confirmar o verificar de manera definitiva una hipótesis por más casos que analicemos. Sin embargo, con uno solo que lo contradiga, sí puedo refutarla. Entonces, a partir de esa diferencia observada por Popper es que introduce la falsabilidad como criterio de cientificidad de los enunciados de la ciencia. ¿Sí? Exactamente. Claro, cuando habla de pseudociencias, aquellas teorías hipótesis o hipótesis que no contengan enunciados falsables susceptibles de ser refutados, entonces no van a pertenecer al ámbito de la ciencia. Aunque parezcan científicos, para Popper van a ser pseudociencias. Vamos a hacer una comparación, entonces les decía recién, Popper pertenece a la etapa, la concepción clásica de la filosofía de la ciencia, pero al mismo tiempo critica algunos puntos y se aparta. ¿Sí? Pero sigue estando entre ese paradigma tradicional de cómo considerar el método de la ciencia. ¿Sí? Entonces, por medio de la falsabilidad, ¿sí? Si no hay enunciados falsables, no hay ciencia. Exactamente, Gaby. Sí. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Por medio de la falsabilidad, entonces, Popper determina cuándo estamos hablando de enunciados científicos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es deductivista porque critica al inductivismo. ¿Sí? Entonces, tendría en común con Gempel su posición deductivista. ¿Sí? El tema es que su énfasis, su foco, su actitud científica está puesta en encontrar la falsación y no la confirmación o la verificación. ¿Sí? Entonces, si en el método tradicional, digamos, acá el inductivismo e incluso el confirmacionismo, en el método tradicional teníamos primero la observación, el experimento, especialmente en la inducción, ¿no? La generalización inductiva para llegar a la hipótesis, ¿sí? El enunciado universal, que el intento de verificar esa hipótesis, ¿sí? Contrastarla empíricamente para obtener conocimiento, ¿sí? Esos eran los pasos del método tradicional. En la propuesta popperiana, lo primero que tenemos es el problema y la hipótesis es la solución a ese problema, la respuesta que voy a dar a ese problema. De esa hipótesis, ¿qué voy a sacar? Consecuencias observacionales, enunciados observacionales que me permitan contrastar esa hipótesis. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a testearla, pero esta parte es importantísima para Popper, ¿sí? Porque voy a intentar refutarla, ¿sí? Voy a someterla a las pruebas más rigurosas para intentar refutarla por medio de la observación y por medio de la experimentación. Y además, una vez que tengo eso, justamente, lo que voy a hacer es descartar las hipótesis que fueron refutadas y van a sobrevivir a aquellas que hayan pasado las pruebas de las refutaciones, ¿sí? Es decir, que Popper, en el planteo popperiano, nos permite decir que hay teorías, ¿sí? Aquellas que han resistido las pruebas de las refutaciones que son mejores que las anteriores, ¿sí? Que no la han resistido. Ahora yo voy a dar una serie de premisas o pasos que tiene que tener una teoría, digamos, para decir que una es mejor que esta teoría nueva que tengo que ha sido corroborada es mejor que la teoría anterior. Contrastación, la diferencia entre testeo y contrastación es que contrastación es todo el proceso que se lleva adelante con la hipótesis y el testeo es el momento experimental. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué en el cuadro dice método científico tradicional? En ese momento el inductivismo era el método que más se usaba. Sí, claro, exacto, inductivismo, pero también yo les decía la otra vez, los métodos no son compartimentos estancos, si bien en un momento hubo un auge del inductivismo también el deductivismo era usado. O sea, conviven estos métodos. Digamos, la propuesta poperiana también es una propuesta tradicional en el sentido de que pertenece a la concepción heredada, pero agrega algunas cuestiones críticas. ¿Sí? Vamos a poner una comparación entre verificacionistas o si quieren inductivistas y los refutacionistas que vendrían a ser poper. ¿Sí? Los verificacionistas sostienen, dice poper, estas son palabras de poper, que todo lo que no puede ser apoyado por razones positivas es indigno de ser creído y hasta de ser tomado seriamente en consideración. Entonces, para los verificacionistas lo que buscamos es verificar nuestros enunciados universales aunque sea probablemente. ¿Sí? Es decir, acá aparece la idea de la probabilidad. Recuerden que en la inducción tenemos, en la inducción sofisticada como la plantea Charles Mars, tenemos que una de las revisiones o modificaciones que hace el inductivista ingenuo es decir, bueno, no podemos inferir los enunciados universales de los enunciados observacionales de manera absoluta, pero sí los podemos inferir con cierto grado de probabilidad. Si se cumplen determinadas condiciones de una buena inducción, entonces lo que tenemos es que probablemente mi enunciado universal sea verdadero. ¿Sí? Entonces, para los verificacionistas se trata de mostrar, de justificar que la conclusión, el enunciado universal, es verdadero o que es altamente probable. ¿Sí? Entonces lo confirmamos de manera probabilística. ¿Sí? Es decir, bueno, no tenemos, no podemos tener la verdad absoluta y de manera concluyente, pero tenemos que esa conclusión universal es probablemente verdadera. ¿Sí? En los refutacionistas, digamos, o sea, fíjense que lo que guía para Popper a un verificacionista es el intento de confirmación, encontrar cosas que confirmen la hipótesis, ¿sí? Para seguir sosteniendo la hipótesis. ¿Qué es lo que dice Popper o qué le contrapone Popper a esta actitud científica refutacionista? Él dice, sostenemos, tendría que decir, ¿no? Pero sostienen que lo que en el presente no es posible derribar por la crítica, o sea, por las refutaciones, es indigno de ser considerado seriamente. O sea, lo que no vamos a considerar seriamente es aquello que no puede ser falsable, ¿sí? mientras que lo que es posible refutar y sin embargo resiste todos nuestros esfuerzos de refutación, podría ser falso, pero de todos modos no es indigno de ser considerado seriamente y hasta de ser creído, aunque solo sea tentativamente, ¿sí? Entonces, ¿dónde pone el foco Popper o el Popperianismo? En la crítica, en la refutación, en el testeo para poder encontrar los errores. Es decir, que lo que tenemos que hacer es someter a refutación constante y aquellas hipótesis, teorías que resisten esa refutación entonces van a ser corroboradas. Es decir, si en el inductivismo se busca de manera positiva confirmar mis enunciados, mis hipótesis, en Popper se busca falsar mis enunciados, ¿sí? Se busca refutarlos. ¿Por qué se busca refutarlos? Porque aprendemos de los errores, dice Popper. Cuanto más sometemos a refutación, entonces más sabemos. Sabemos que esa hipótesis es errónea o es equivocada y tenemos que pensar una mejor. ¿Sí? Es decir, como si Popper dijera la refutación nos pone en movimiento para progresar, para ser mejores, para pensar mejores hipótesis y la verificación, la búsqueda de confirmaciones nos hace quedarnos con la hipótesis que ya tenemos. ¿Sí? Es decir, como dos actitudes de algún modo científicas distintas, ¿sí? Dos posiciones distintas ante los fenómenos de la ciencia. ¿Se entiende hasta ahí lo que voy diciendo? ¿No? 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 Los leo. Bien. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Les traje un ejemplo otra vez que una vez lo pensamos charlando con uno de los profes de práctico de ustedes de hecho que tiene que ver con estas ideas con esta idea de como dos actitudes distintas ante la ciencia ¿no? O ante cómo progresa y cómo avanzamos en la ciencia Digamos ¿Por qué? Elegir una estrategia y no otra ¿Sí? Digamos uno podría sintetizar la posición inductivista tradicional digamos verificacionista o confirmacionista con jugar a lo seguro ¿Sí? Versus la posición de Popper que les diría bueno quien no arriesga no gana ¿Sí? Pensémonos en un ejemplo de la ruleta ¿Sí? Este digo algunas cosas básicas entiendo que todos saben cómo funciona más o menos una ruleta digamos ¿No? Entonces yo podría jugar en la ruleta a un número podría jugar a un color por ejemplo podría jugar al cero ¿Sí? Entonces el inductivista sería un jugador de color digamos ustedes saben que en la ruleta cuando más ganamos es cuando acertamos un pleno digamos se llama pleno que digo va a salir el 14 rojo y le apuesto al 14 rojo y en ese momento es cuanto más gano ¿No? Después yo puedo jugar al color puedo jugar a rojo y negro veamos y entonces en ese caso gano gano un poquito menos veamos ¿No? Entonces ¿Por qué? Es decir bueno el inductivista el confirmacionista el verificacionista sería el jugador que juega a lo seguro sería el jugador que en vez de jugar un pleno juega a negro o juega a rojo juega a color ¿Por qué? Digamos porque yo digo bueno apuesto 10 pesos no es nada ¿No? Pero bueno por morde el ejemplo a que va a salir el color rojo entonces yo tengo algo así como 49 y algo de probabilidades de que salga el color rojo y también tengo 49 y algo de probabilidades de que salga el color negro ¿No? No tengo 50 porque el número 0 no es ni rojo ni negro es verde ¿Sí? Entonces yo tengo 49 y pico de posibilidades de que salga el rojo o 49 y pico de posibilidades de que salga el negro Bueno juego al rojo Bueno el rojo no salió pero yo duplico la apuesta y vuelvo y vuelvo a jugar al rojo porque en algún momento probablemente el rojo va a salir y yo voy a ganar ¿Y Popper qué diría? No en realidad tu hipótesis es muy prudente en realidad el que no arriesga no gana lo que hay que hacer es jugar a un único número digamos yo soy Popper y digo que va a salir el 27 rojo por ejemplo ¿Sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Popper dice yo digo que va a salir el 27 rojo Popper tiene todas las de perder porque fíjense todas las posibilidades todos los falsadores potenciales que tiene si tenemos 36 números ¿Me siguen? Entonces muchos más falsadores potenciales tiene la hipótesis de Popper va a salir el rojo 27 se la juega toda Popper ¿Sí? Pero si gana Popper gana mucho más que lo que ganaba el inductivista cuando jugaba al rojo y al negro ¿Sí? Porque la hipótesis de Popper es una hipótesis osada ¿Sí? Es una hipótesis que tiene mucha más información y mucho más falsadores potenciales ¿Sí? Entonces cuando juego al rojo el 27 digamos a ese número gano mucho más dinero ahora pensemos que en esta analogía el dinero justamente son los falsadores potenciales digamos y los falsadores potenciales están asociados con la cantidad de información que tiene mi hipótesis ¿Sí? Entonces cuando una hipótesis tiene más falsadores potenciales y sobrevive a las refutaciones ¿Sí? La hipótesis esa me va a brindar mucha más información sobre el mundo que una hipótesis prudente ¿Sí? Exactamente Popper tendría todas las de perder pero si logra que esa hipótesis sobreviva a las refutaciones su corroboración tiene muchísima más información audaz y novedosa ¿Sí? Ganó en información Popper ganó mucho más eso es lo que le está diciendo Popper a los inductivistas ¿Sí? Ustedes digamos que juegan al negro y al rojo sí está bien van a ganar pero van a ganar poquito es probable lo que juegan sí en algún momento van a ganar digamos ¿Sí? Salvo el rojo no me sale le vuelvo a jugar al rojo no me sale le vuelvo a jugar al rojo en algún momento va a salir ¿Sí? Entonces en algún momento voy a ganar pero voy a ganar menos ¿Sí? ¿Sí? Pensen acá el equivalente del dinero ¿Sí? sería esa cantidad de información o jugar al cero no sería más jugado es una sola posición sí también o jugar al cero sí tal cual tal cual no se queden en el ejemplo digamos que el ejemplo o sea se los presento para plantearles digamos dos actitudes estas dos actitudes científicas distintas ¿Con quién está discutiendo este Popper ¿Cómo considera Popper que nosotros vamos a progresar? Digamos ¿No? Entonces acá está esta osadía de la que plantea muy tibio el juego del inductivista claro algo así le diría Popper a un inductivista o a un verificacionista o confirmacionista que es un poco pecho frío se apuesta por lo más firme ahora sin embargo digamos uno diría bueno ¿Qué estrategia conviene utilizar en la ciencia? Entonces uno dice bueno Popper nos corrió por izquierda a todos ¿No? No porque hay que jugársela porque cuanto nos la jugamos con esa hipótesis más ganamos digamos pero para eso para llegar a gracias este para llegar a la corroboración de la hipótesis yo antes tengo que haberla sometido recuerden lo que dice Popper las pruebas más rigurosas y esa hipótesis tiene que haber resistido las falsaciones ¿No? Entonces uno diría bueno ahora vamos a pensar que las hipótesis y las teorías de la ciencia no se hacen de manera abstracta y de manera aislada ¿Sí? Es decir la ciencia trabaja en instituciones que requieren dinero ¿Sí? Recursos por ejemplo instrumental ¿Sí? Entonces en algún punto la analogía con lo económico digamos no es tan tirada de los pelos ¿No? Entonces vos decís bueno ¿Qué estrategia nos conviene seguir para la ciencia digamos está buenísimo lo que nos plantea Popper ¿No? Es decir si querés el inductivista diría bueno si querés ganar un poco de plata y no perder te conviene jugar al color ¿Sí? Le jugás al rojo te sale el negro perdés pero redoblás la apuesta o luego volvés a cuadriplicar la apuesta y así hasta que en algún momento vas a ganar Entonces decir bueno digamos ¿Qué pasa con esa actitud? Que la podés bancar económicamente también ¿No? Porque ahora pensemos en esto ¿No? Pensemos en que uno podría hacer lo mismo con la propuesta poperiana con jugar al rojo el 27 ¿Sí? Ahora yo le jugo al rojo el 27 y pierdo y tengo que volver a apostar al rojo el 27 y pierdo y tengo que volver a apostar al rojo el 27 y pierdo y digo bueno en algún momento va a salir pero no hay bolsillo que aguante eso porque podría no salir nunca incluso el rojo el 27 Entonces ¿Cómo hacemos para seguir apostando? ¿Se entiende? Y esto ahora piénsenlo en términos concretos con la ciencia ¿Sí? Testear hipótesis requiere dinero requiere recursos requiere instituciones ¿Sí? Entonces testear una hipótesis es usar recursos es usar dinero es usar instrumental y lo cierto es que los ámbitos científicos y las instituciones de la ciencia sean cuales sean en Argentina pero en cualquier lugar también no tienen recursos infinitos para invertir en el testeo de las hipótesis Entonces si bien la propuesta poperiana ¿No? Es una propuesta osada es una propuesta que dice de este modo avanzamos lo cierto es que en la práctica tal vez sea más sensato la estrategia del inductivista o del confirmacionista ¿Me siguen con la metáfora con la analogía? Arriesgando muy tibios juegos sí muy inseguro de apostar por el ejemplo hay gente que sigue los números por día y los anota y sigue juradas y gana pero en el camino pierde claro exactamente exactamente bueno sí actualmente en la ciencia se siguen usando estos métodos exactamente y les diría les diría que la ciencia trabaja más en términos confirmacionistas o inductivistas que haciendo esta estrategia poperiana de arriesgar todo cada vez y por esto mismo que les decía digamos porque testear hipótesis requiere dinero en serio o sea requiere recursos requiere instrumental ¿sí? entonces este digamos este está es muy bueno el planteo poperiano digamos en el sentido de que nos lleva al límite ¿no? este y que de algún modo dice bueno si no arriesgamos no ganamos que no diría bueno no progresamos en el conocimiento y un inductivista dice bueno podemos ir progresando de a poquito ¿sí? este podemos jugar a lo seguro y ir con paso firme digamos ¿no? es como dos este puntos de vista este sobre cuál es la mejor estrategia para llevar adelante este el quehacer científico exactamente el ideal es muy bueno pero la comunidad científica no se mantiene sola sí claro por eso también quería plantearles ¿no? como este punto de vista este concreto digamos y también sensato ¿no? respecto de la otra posición que no es la poperiana exactamente Sofía sí muy bien buenísimo que el ejemplo les ayude digamos para comprender lo conceptual de este asunto ¿sí? bueno avanzo este teórico igual va a ser un poquito más cortito porque quiero mostrarles algunas cuestiones centrales que tienen que ver ya les digo ¿no? con esta idea de progreso con esta idea de racionalidad y de verdad que Popper plantea ¿qué pasa con la racionalidad? para Popper la racionalidad justamente está dada por la elección racional de teoría es decir que la ciencia tiene que poder ¿sí? seleccionar cuál es aquella teoría que es mejor que otra ¿sí? por eso el planteo Popperiano también a veces se denomina falsacionismo o racionalismo crítico ¿sí? digamos el racionalismo consiste en esta elección racional y crítico es porque la tengo que someter a las falsaciones más rigurosas ¿sí? una especie de este círculo o de un este planteo cíclico donde lo crítico constituye lo racional y lo racional es ser crítico en el planteo Popperiano ¿sí? este bueno buenísimo sí que los ejemplos estoy leyendo lo de los ejemplos divertidos ayudan a estudiar sí está bueno como para también pensar un poco esto no tan abstracto digamos ¿no? que es lo que se está discutiendo ¿qué pasa con la verdad y la verosimilitud de lo que decimos si Popper nos dice que una hipótesis o una teoría que resiste las refutaciones en términos darwinistas sobrevivió y es la más apta ¿sí? entonces ¿cuál es el criterio para poder decir ¿no? que esa teoría es más verdadera que la anterior ¿sí? ¿qué pasa con el concepto de verdad? Popper en este sentido va a adherir al concepto de verdad correspondentista ¿sí? que en un sentido intuitivo tiene que ver qué es la correspondencia digamos con que nuestros enunciados se correspondan con los hechos si digo la nieve es blanca es verdadera si la nieve es blanca ¿sí? la nieve es blanca en el lenguaje en mi enunciado del lenguaje es verdadero si se corresponde con ese estado de cosas en el mundo por eso se habla de correspondencia ¿sí? este es el concepto de verdad más intuitivo que tenemos de hecho cuando decimos que algo es verdadero lo decimos de esto de que nuestros denunciados se correspondan con los hechos del mundo ¿sí? entonces Popper sigue digamos aceptando la verdad por correspondencia por supuesto y de hecho critica otro tipo de concepciones de la verdad que a nosotros a los fines digamos de este curso no nos interesa semejante detalle digamos que está en el capítulo 10 pero si nos interesa digamos que puedan ver cuál es el planteo sobre la verdad poperiana ¿sí? entonces Popper dice sí se trata de encontrar teorías que sean más verdaderas o al menos que estén más cerca de la verdad ¿sí? y que se correspondan mejor con los hechos es decir que hable de habla de verdad por correspondencia ¿sí? y cuando dice que se acerque a la verdad acá aparece la idea de verosimilitud ¿sí? porque Popper dice buscamos la verdad pero puede suceder que no sepamos si la encontramos veamos una cosa es la verdad objetiva y otra cosa es que yo como humano sepa que llegué a la verdad son dos cosas distintas ¿sí? entonces yo puedo no saber que encontré la verdad porque no tenemos ningún criterio para establecer la verdad recuerden que Popper no es verificacionista ¿sí? pero sin embargo la idea de la verdad sigue funcionando ¿cómo? dice Popper y acá introduce una idea que es kantiana ¿sí? es kantiana y que luego retoma Peirce otro autor que en algún momento vimos y que ahora por el tiempo no llegamos pero tiene que ver con idea regulativa o con principio regulador ¿sí? es decir yo no puedo saber nunca de manera absoluta si conquisté la verdad pero la idea de la verdad guía mis investigaciones ¿sí? por eso hablamos de es el ejemplo del sombrero negro en la habitación oscura exactamente que está en el video ¿sí? que eso no quise repetirlo porque lo tienen en el video exactamente pero tenemos esa idea de la verdad ¿sí? por más que yo no sepa que accedí a la verdad ¿sí? guía mis pasos ¿sí? y nos hace avanzar algo parecido lo dice este Galeano sobre la utopía ¿no? entonces dice algo así como no me lo acuerdo muy bien porque lo estoy pensando en este momento pero dice algo así como camino dos pasos y la utopía se aleja camino otros dos y se vuelve a alejar entonces ¿para qué sirve? para eso dice Galeano para caminar bueno acá hay una idea ¿no? de eso digamos de que la verdad funciona como principio regulador o como idea regulativa ¿para qué sirve? para avanzar ¿sí? nos regula justamente o nos condiciona digamos nuestra práctica actual es nuestro horizonte por más que nunca nunca tengamos la certeza de si hemos conquistado o no la verdad ¿sí? por eso ese acercamiento a la verdad por eso esa idea de verosimilitud más que de verdad no no hay este idea de relativismo en Popper de hecho Popper no es relativista ¿sí? entonces el relativismo bueno da lo mismo una cosa que otra no, no, no Popper considera que podemos decir que una teoría es mejor que otra y que se corresponde mejor con los hechos ¿no? en un sentido relativista ¿sí? exactamente exactamente Antonella buenísimo no encontramos la verdad absoluta pero nos lleva a movernos en su búsqueda totalmente ¿sí? más que absoluta el adjetivo sería objetiva ¿sí? objetiva eso toma Popper de Kant la idea de idea regulativa ¿sí? ¿en cuál video está el ejemplo? no me acuerdo que le conteste a alguien por favor Popper en el texto de teórico pone el ejemplo de esta relación que tenemos con la verdad está el del sombrero negro pero también este ¿no? el del alpinista con este el pico montañoso entonces dice lo que pasa lo que nos pasa nosotros cuando hacemos ciencia con la relación con la verdad es lo mismo que pasa con el alpinista cuando escala ¿sí? entonces decimos bueno el alpinista puede no saber cuando llega al pico ¿sí? podemos no saber la verdad otra vez porque puede ser incapaz de distinguir en el medio de las nubes digamos cuando se encuentra en la cumbre principal de la montaña o del pico o cuando está en un pico subsidiario ¿sí? en otro pero eso dice Popper no altera el hecho de la existencia objetiva de la cumbre al contrario la prueba digamos la cumbre existe de hecho si el alpinista nos dice tengo algunas dudas acerca de si llegué realmente a la cumbre entonces se está reconociendo por implicación la existencia objetiva de la cumbre dice Popper la idea misma del error o de la duda implican la idea de una verdad objetiva que podemos alcanzar ¿se entiende esto? con el ejemplo del alpinista creo que fue hace dos teóricos antes el ejemplo del sombrero pero no estoy segura no el ejemplo del sombrero es con Popper así que yo no lo di en el teórico ¿eh? está en alguno de los videos de prácticos ¿se entiende esta idea digamos es decir nosotros podemos saber no saber porque no tenemos un criterio para distinguir entonces no podemos no saber perdón podemos no saber cuando hemos arribado a la verdad o que nuestro enunciado sea verdadero ¿sí? entonces son como las nubes de la cumbre digamos podemos no saberlo podemos dudar de eso pero el hecho de dudar hace que nosotros confirmemos que la cumbre existe es decir que la verdad existe como idea regulativa ¿se entiende? se reentiende buenísimo bien genial sí miren esos videos están buenos están buenos bien ¿cuándo podemos decir miren ya estoy terminando con con este los contenidos digamos que quería transmitirles respecto a este capítulo ¿cuándo podemos decir entonces ya teniendo en cuenta esta idea de cómo progresa digamos la ciencia la necesidad de la falsación su idea de racionalidad y de verosimilitud entonces ahora ¿cuándo podemos decir que una teoría es mejor que otra? digamos ¿cuándo podemos decir que hay progreso básicamente que lo que tenemos es mejor que lo anterior ¿sí? entonces Popper da una serie de casos en los que podemos decir que una teoría T1 que fue superada por una teoría T2 ¿sí? en el sentido de que esta última o sea T2 parece corresponderse mejor con los hechos que lo que lo hacía T1 ¿sí? estos son de alguna manera los seis puntos que enumera Popper mismo en los cuales nos dice bueno algunos criterios para poder determinar ¿sí? cuando una teoría T2 ha superado a otra T1 claro Rosana exactamente ustedes en algún momento van a tener que hacer una tesis y van a tener que elegir el medio totalmente totalmente que sea el hecho de dudar el que hace que la verdad existe se refiere al criterio de demarcación que se trata de ciencia porque se le puede realizar objeciones Magdalena no entiendo la pregunta que sea el hecho de dudar el que hace que la verdad existe se refiere al criterio de demarcación se refiere a la búsqueda de los errores ensayo y error conjetura y reputación constantemente como práctica científica como estrategia para abordar el conocimiento científico ¿sí? o sea existe si buscamos el error y digamos obviamente consideramos que podemos estar equivocados que somos falibles y que el error existe entonces al mismo tiempo suponemos que existe la verdad que es a lo que tiendo en mi investigación ¿sí? bien les digo los seis ítems que considera Popper digamos donde se puede determinar entonces que una teoría ha superado a otra primero dice porque esa teoría t2 ¿sí? hace afirmaciones más precisas que t1 ¿sí? y esas afirmaciones más precisas soportan la prueba de test más precisos ¿sí? recuerden esto que también está en Chaliceberg digamos cuanto más precisiones demos y más información detallada demos ¿sí? entonces más falsadores potenciales vamos a tener más test experimentales vamos a poder hacer ¿por qué t2 ¿sí? la teoría que ha sido que superó digamos a t1 toma en cuenta y explica más hechos que t1 es decir tiene más contiene más información ¿sí? punto 3 porque t2 describe o explica los hechos con mayor detalle que t1 el punto 4 porque t2 ha resistido a los tests ha resistido a las refutaciones y t1 ha fracasado ¿sí? y t2 ha sugerido nuevas experimentaciones o nuevos modos de contrastar ¿sí? que no eran ni siquiera pensados antes con t1 y por último porque t2 esta teoría mejor que tenemos ha unificado y conectado problemas que hasta ese momento estaban desvinculados entre sí ¿sí? estos son algunos de los criterios que plantea Popper para poder decir bueno tenemos algunas marcas digamos que nos permiten darnos cuenta cuando una teoría es mejor que otra mejor que otra significa que explica mejor que la otra y qué significa que explica mejor que la otra que es más verosímil es decir está más cerca de la verdad es decir que se corresponde mejor con los hechos que la anterior ¿sí? ¿qué sería una tesis Cande ¿te referís a algo de Popper? ¿o te referís a lo de la tesis para recibirse? una tesis es el desarrollo sobre un tema de investigación mucho más complejo digamos todo el proceso pero eso es una tesis ¿sí? que para recibirse en la carrera que ustedes hacen entregan una tesis digamos un trabajo de investigación que tienen que defender ¿sí? falta todavía para eso tranqui por favor que están recién en primero pero bueno muchas de estas cosas de la metodología de la investigación van a volver y van a volver en otras materias también que ustedes tengan en investigación por ejemplo o en epistemología de la psicología etcétera bueno ¿se entendió hasta acá el planteo entonces Popperiano en relación a la racionalidad la verdad y el progreso que era lo que me interesaba díganme si tienen alguna pregunta si se entiende la comparación este con el planteo digamos del verificacionismo confirmacionismo los leo o si me querían hacer alguna pregunta sobre la unidad 1 habían dicho claro tranqui faltan como 5 años tiene razón rocío si si María José a ver cuál es la pregunta que nada que ver si nada que ver tal vez no puedo responderla miren que no puedo responder a todas las preguntas del universo ¿cuál es la diferencia entre falsacionista ingenuo y sofisticado? miren es así cuando en la cursada presencial digamos nosotros no terminamos en cun falta digamos damos también lacatos y bueno otras cosas que te digo ¿de qué pasa? lacatos también es un falsacionista que hace algunas modificaciones digamos al planteo de Popper entonces Chalmers plantea como que Popper es un falsacionista ingenuo y de algún modo cuando está hablando del falsacionismo sofisticado está pensando en Lacatos autor que no vemos ¿sí? por eso no nos interesa en este momento esa diferencia y además lo cierto es que muchas de las cosas que Chalmers plantea como sofisticadas como hablando de Lacatos en realidad ya estaban de algún modo contenidas en el planteo de Popper entonces esa distinción entre ingenuo y sofisticado es una distinción que plantea el comentarista que plantea Chalmers que se entiende mucho mejor digamos si nosotros llegáramos a dar Lacatos pero cuando vamos a llegar a dar Lacatos olvídense de esa distinción ¿sí? ¿vamos a tener clase con usted profe? ¿cuándo? ¿dónde? ¿sí? ahora estamos teniendo la pregunta ¿sí? ¿cuánto va a durar el parcial? una hora y media ah en otros años no yo estoy en primer año estoy en filosofía y en episte pero en primer año ¿cuánto tenemos para hacerlo? una hora y media ahí sí profe yo tenía una pregunta sobre la unidad 1 el texto de Echeverría da cuenta de 8 puntos que sería lo importante de ellos habrá posibilidad de que suban un video sobre lo más relevante lo más relevante de la unidad 1 son los textos que están acompañados por videos ¿sí? o sea hay dos videos de la unidad 1 elaborados por Juan Pablo y esos son los textos más importantes ¿sí? igualmente recuerden que va a haber un momento de consulta ¿sí? son ocho afirmaciones que están desarrolladas en general sobre conocimiento científico sí profe con respecto al parcial van a tomar todos los textos sí o sea todo lo que haya sido ya les aviso que ya todos los textos que figuran son un recorte de todos los textos que existen en el PTD ¿sí? vamos a tomar todos los no sé textos todos los temas dados ¿sí? sí desde la unidad 1 hasta la unidad 7 ahora ya arrancaron unidad 7 con cum yo tengo una duda puntual pero me recibieron estos teóricos despejaron muchísimas dudas y fueron pedagógicos gracias Sonia gracias Antonella gracias a ustedes por la paciencia y con el flequillo que pasó nada la cuarentena no sé me es como más cómodo matármelo pero no desapareció nunca mi mi germen rolinga me va a acompañar hasta mis últimos días me parece sí lo tengo atado exactamente es más cómodo preguntas sobre Popper después les voy a avisar ¿no? la fecha para cum empiecen a leer cada uno de los en relación a a los prácticos sí entran todos los textos prácticos y en relación a los teóricos en cada uno de los teóricos hay videos sí y en cada uno de los videos al menos de la unidad dos en adelante yo lo que hice en los videos es acotar la información que nos interesa que rescaten de los textos sí así que traten de usarlos este para hacer sus resúmenes para eso para estudiar y respecto de la unidad uno insisto enfaticen aquellos textos donde hay videos explicativos sí que hay dos sí epistemología feminista entra al menos algo va a entrar sí sí va a ser no va a ser todo multiple choice va a haber dos partes una parte va a ser toda parecida a lo que ustedes hacen en los cuestionarios de cierre de las unidades y en otra parte va a haber al menos una una o dos preguntas en las que ustedes tengan que desarrollar un poco sí tal vez alguna relación este un poco que que elaboren un poco más una una respuesta sí las preguntas de desarrollo de qué van a ser sobre lo visto probablemente algunas donde pueden relacionar digamos sí el planteo bueno ya va a haber más cerca más precisiones igual ya hay un montón de precisiones sobre el parcial pero este o sea lo otro sería que les digamos qué pregunta les vamos a tomar y eso no no va a pasar este y de hecho la parte de multiple choice ustedes ya hicieron todos los este cuestionarios cada una de las unidades esa parte del parcial se va a parecer mucho a lo que ya hicieron en los cuestionarios y este ya más es decirles todas las preguntas en parcial bueno gracias descansa sí ustedes también descansen y nos vemos el próximo con Q ¿sí? bueno ya la última y después haremos algún repaso general algún encuentro para algún repaso general este bueno gracias a ustedes también por la buena onda les mando un abrazo a todos descansen lean y tómenselo con calma ¿sí? como les digo siempre bueno nos vemos vamos a ver vamos a ver